muy bien desde hace tiempo el dueño de aquí del car wash me regalo un vale para lavar mi carro muchas gracias es un seguidor de mi página yo amo san pedro de la cueva entonces pues gracias por regalarme este vale para lavar mi carro vamos a lavarlo porque ya le toca buenos días porque tengo este por favor muchas gracias bueno vamos a lavar el carro muy bien pues aquí estamos entrando aquí al lavado en mi carro ok vamos a ver ahora pasan al aspirado y sacarlo donde ah ah de caroma tienes blueberry por favor Muy bien, pues aquí estoy esperando que termine de lavar mi carro Ya lo están secando y aspirando Agradezco al dueño por regalarme estos dos vales para hacer esto Aquí está el lavado Él no me pidió que le hiciera video de promoción Pero pues aquí estoy, hay una manera de agradecerle también Está por el Boulevard Oriente Pero acá sigue llegando a Sendero Pasando la presa Está la agutación